La inquietud que tienen varios hinchas sobre los posibles refuerzos y los nombres que han sonado en las últimas horas. Vamos con la pregunta que aparece a continuación en sus pantallas. Vargas, vuelve a la U. ¿Qué información manejamos, estimado Hugo Daniel, sobre esta noticia que circuló desde ayer en horas de la noche y que ha causado diversas reacciones en los hinchas universitarios? ¿Hay realmente posibilidades de que Loco pueda volver a la U con Gregorio Pérez? Bueno, hay que ir de dónde surge la información. Es a través de un medio de comunicación, de un canal de televisión por cable donde se da esta noticia. Sin embargo, hasta ahora la administración de Universitario de Deportes no se ha pronunciado, ni siquiera ha tocado el tema de manera somera. En realidad, la posibilidad de que Vargas se despida en Universitario de Deportes creo que es justa y necesaria porque es un jugador que le ha dado mucho a los cremas, a la selección nacional y merece un retiro con decoro, con todo lo que debe tener un referente. Me parece buena la idea de que se despide en Universitario de Deportes, pero es cierto, Vargas hace tiempo que no juega al fútbol, Vargas necesita un reacondicionamiento. Particularmente, tengo la información que Gregorio Pérez no lo tiene, no lo tiene en su lista. Es obvio porque es un jugador que no está físicamente para volver, incluso para iniciar una pretemporada que ya va a comenzar en los próximos días y el campeonato también comienza en enero. Entonces, creo que es muy apurado pensar en que Vargas pueda integrar la plantilla como un jugador debidamente contratado por Universitario de Deportes. Pero de ahí a que pueda tener su despedida en el cuadro crema a lo largo del año, en algún momento, creo que eso no es tirado los cabellos. Yo preferiría, la verdad, que la directiva de Universitario pueda tocar el tema con la tranquilidad del caso y con el optimismo de ver a un jugador que ha dado tanto por el fútbol peruano, despedirse en una camiseta de la cual él ama. Más allá de que pueda hacerse un paralelo de lo que es Farfán en Alianza Lima, Vargas en Universitario, yo creo que esa figura no encaja porque Farfán es un jugador que ha mantenido la regularidad, que ha continuado jugando al fútbol, tuvo una paralización quizá breve por el tema de su lesión, pero es un jugador que viene incluso del Mundial. Pero Vargas no, Vargas hizo una pausa al fútbol y prácticamente todos los dimos ya por retirado. Ahora que se hable de una posible ceremonia o partido o que juegue la temporada, yo creo, la verdad, lo veo muy difícil. Me animo más por lo primero que he señalado, ¿no? Que sea un partido de despedida, de repente algunos encuentros entrando a la cancha, pero de ahí a que pueda integrar la plantilla de Universitario de Deportes para competir en Copa Libertadores y en Liga 1, yo creo que es algo tirado a los cabellos. No lo veo, la verdad, es probable. De acuerdo, sobre el comentario que Juan Manuel Vargas merece despedirse del fútbol de una manera, digamos, decorosa, con una ovación en las tribunas.